Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Orlando, Florida, código postal 32807 enseñándote esta casita que está aquí, es parte de una duplex, se está vendiendo este lado tres dormitorios, dos baños compatriotas, como puedes ver aquí todas las casitas son duplexes y ya tenemos el showmobile, vaya, para allá está el aeropuerto, esto está cerca de todo cerca de la universidad, cerca de la autopista, cerca de los hospitales, cerca de los empleos muy buena ubicación, vamos a ver tienes tu marquesinita aquí, que compartas con el vecino entras por acá, acá tienes la cocina veo, nevera, freezer, estufa, horno y microondas y mira quién está aquí, la lavadora de plato vamos a decir que esta es la alacena clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar que nunca falte comida en esta casa aquí tienes la sala con vista para el chisme place acá tienes el comedor, puedes poner una mesita ahí puedes poner un par de stools ahí tienes muchas paredes para inventar aquí lo que ves es un televisor gigante entramos por aquí y este es el master ahí cago en la cama aquí, claro que sí tienes closet y tienes otro closet acá, tienes dos closets ok este aquí tienes el baño número uno con bañera y ducha salimos por acá so dormitorio número uno y al otro lado de la casa de la casa tenemos nosotros dos dormitorios dormitorio número dos ventanas grandes mucha luz natural baño número dos se ve todo nuevecito como si lo fueran a ya como acabadita de hacer todo se ve pintadito huele a nuevo tres dormitorios este sería el tercer dormitorio que está un poquito más grande con doble ventana que tú crees salimos por acá ajá ay antes que se me olvide aquí es que va la lavadora y secadora ahí tienes la conexión el calentador de agua ok estas puertas me informaron que la van a montar son puertas nuevas que están poniendo la casa totalmente remodelada ok y aquí afuera mi parte favorita el chisme es aquí es que nos sentamos a chismear creo que sí un par de mesitas aquí unas cuantas sillitas sentarnos aquí a oír música tranquilito ok tienes tu patio y mira lo que encontré aquí las flores para mi linda girasol mamita esas son para ti ahí parece que tenían un shed puedes ponerlo también y dan el que hay acá atrás estamos cerca del aeropuerto regional el chiquito ok esto está bien ahí sí tremendo patio aquí se puede inventar muchas cosas ok eso tienes tres dormitorios dos baños buen patio cerca de todo ah mira tienes un storage acá jiva no me había dado cuenta ajá tienes un bulto ahí al lado qué es esto aquí ajá bueno no tiene la llave vamos a ver bueno el precio que tú crees tres dormitorios dos baños este es menos de 300 mil vamos a ver la libreta amarilla mírala aquí ajá déjame mirarla de lado para que para que a la sombra le dé mejor aquí viene truco 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 desde 1900 creo que eso es un mucho pero no estoy seguro este tres dormitorios dos baños mil 129 pies cuadrados o 105 metros cuadrados el HOA solo 50 dólares al mes tiene punto 27 acres de terreno o hay terreno aquí este listing es de Allie Johnston de Open Door Brokerage LLC y Allie es quien está representando al dueño que están pidiendo 293 mil dólares lo puedes comprar en cash o con financiamiento convencional si tú quieres que yo te traiga a ver esta casa llámame soy Joe Rivera soy Realtor con Property Outlet International en Orlando, Florida mi número 407-300-6318 mi correo electrónico paraísioenorlando arroba yahoo punto com para los que no me conocen yo llevo 46 años viviendo en el centro de la Florida y llevo más de 30 años ayudando a familias a comprar te quiero ayudar te quiero bendecir con la información que necesitas para que compres claro que sí si te gustan los videos dale like compártelos déjame un comentario suscríbete a este canal y como siempre te digo soy Joe Rivera de Casa Orlando, Florida y estoy aquí para ayudarte Dios me los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!